Esta información fue ofrecida por Judy Martínez, presidente de la Asociación de Profesores de Recinto UAS San Francisco de Macorís. Usted sabe que hay un comité de lucha mixto, ASODEMU, la FED y FAPRO UAS, que es la Federación de Profesores, tenemos una lucha en conjunto. Este paro de ASODEMU hoy, que inicia hoy por 72 horas, es parte de ese proceso. El próximo miércoles 14, FAPRO UAS tiene su Asamblea General de Profesores, donde se decidirá si apoyamos en el paro a los empleados, continuamos en el diálogo o cuáles serían las estrategias de lucha. Hoy la docencia es normal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a nivel del país, porque el paro de ASODEMU no afecta a la docencia, pero no se escapa que nos unamos a nuestros compañeros servidores administrativos a exigirle a este gobierno el presupuesto justo para la universidad y pedir mejoras de salario y de condiciones laborales.